Karina Cruz dice, ¿cómo puede rescatarse la estructura de una comunidad si no hay en mi localidad? Solo hay hablantes, pero no estructura. El paso generacional de la lengua solo se dio oralmente. Adelante, Ana. Sí, bueno, una de las cosas que mencionaba al final de la presentación es que también nosotros, como ya sea hablantes o no hablantes, podemos participar de estos procesos, ¿no? Y una de estas cosas por las donde podrías iniciar, Karina, es justamente documentando, ya sea con tu celular, con tu computadora o con los medios que tengas disponibles, documentar estas historias de tradición oral. O si ya no hay ningún hablante, también tratar de buscar en los archivos. Hay archivos nacionales de materiales orales. Hay también archivos en el extranjero en los que desafortunadamente tenemos que pedir acceso para que nos den una copia. Pero lo que se puede hacer es justamente empezar a documentar, ¿no? A documentar todo aquello a lo que nosotros consideremos importante. Y hay propuestas de escritura. Hay propuestas de escritura para la Sierra Norte. Hay propuestas de escritura para el caso de los compañeros zapotecos del Istmo. Y bueno, tratar también de escribir, ya sea con esas propuestas o como también nosotros podamos entender a los que escribimos. Porque también muchas veces empezamos a escribir, pero después no entendemos lo que escribimos, ¿no? Entonces, hay que escribir. Hay que escribir como nosotros podamos. Y si después podemos tener acceso a alguien que nos ayude a sistematizar nuestra escritura, podemos hacerlo así. Sí. Si hay hablantes, pero no escritura. La escritura, como decía, hubo en alguna parte de la colonia y de la independencia cuando se escribieron nuestras lenguas, aun cuando no existía como un alfabeto zapoteco, digamos. Siempre se ha utilizado el latino. Pero puedes empezar por allá. O sea, hay cosas que nosotros mismos como hablantes o no hablantes podemos hacer, ¿no? Sí, gracias, Ana. Y bueno, en una de las primeras sesiones de este webinar hablamos de eso. Hay un video por ahí en nuestro canal que se llama Aprende a Escribir Zapoteco. Y bueno, en ese video invitábamos a la gente a escribir, ¿no? Independientemente de que no sepamos escribir o no tengamos una manera sistemática de escribir. Creo que es muy importante escribir nuestra lengua y ya sea basados en nuestra alfabetización en español o en inglés. Hay muchos paisanos que fueron alfabetizados en inglés, ¿no? Antes de español o incluso sin el español por la migración y todo eso. Entonces, hemos hablado de eso, ¿no? De que hay que escribir. Pues como Dios nos dé a entender como podamos, la idea es que poco a poco podamos crear material escrito en nuestras lenguas. ¡Gracias!